Música Vamos a ver una breve explicación acerca de una de las partes más fáciles de escuchar el Kinjutsu que es llamada Toritake. El Toritake de hecho es un método dentro de todo el arte del Kinjutsu y por lo tanto podremos dentro de este método unas características específicas que hasta podríamos clasificarlas como Heiko dentro de la perspectiva de lo que es la estrategia. Entre tanto volvemos a la parte de la palabra Toritake para que podamos entender mejor las técnicas, la presentación de la idea, de la aplicación, la inteligencia del Toritake cuando vemos una secuencia. Entonces, al fragmentar la explicación del Toritake, lo que veremos es que el Toritake que viene de capturar, de agarre Itake, que es uno de los sonidos, una de las especificaciones de la guerra, que es también leída como Bu, veremos que es como capturar la guerra del otro, más bien también traducida como una versión de sorprender al oponente. En este caso, en la explicación del Tanji, lo que veremos en la parte de Bu o Take es el desmembramiento de sus significados. La parte superior, que significa la lanza china, o también es una otra designación para armas, y la parte inferior, que es el Domeru, que es como parar. Entonces, aquí lo que vemos en todo el Kanji completo, veremos como parar las armas o parar lo que es la lanza, y por así se ha extendido al concepto de guerra. En la parte práctica, lo que veremos del Toritake, es el concepto primordial de sorprender al oponente. Muchas veces, dentro de lo que clasificamos la estrategia del Toritake, conducir al oponente hacia una postura o hacia una situación en que yo pueda aprovechar del ventaje que me va a dar para entrar lo que de hecho es mi intención. Es decir, conducirlo a una situación en que yo le pueda sorprender desde otra postura, o desde otro ataque, o de hecho con otro blanco. Entonces, lo que vamos a ver aquí son dos técnicas que precisamente son la primera y la segunda técnica del Gohome de Toritake, Kenjutsu, para simplificar lo que hemos visto como maneras estratégicas para sorprender al oponente. Entonces, en la primera, por ejemplo, lo que vamos a ver es una posición en que desde ciudad, para que invite él a atacarme, voy a bajar y abrir la guardia, del mismo modo en que voy a exponer la parte superior, en especial el cuello, que es uno de los blancos más idealizados de Indulso, para que él pueda atacar. En el momento que vaya a atacar, yo lo que voy a hacer será salir de la línea central del ataque, mientras con el mune y la lateral de la espada, voy a mantener alejada lo que es la espada del Fouke. En cambio, al hacer eso y tener mi espada por encima de la de él, tengo ahora con la parte superior vulnerable, y por lo tanto voy a hacer un Tsuki en la altura de la cara, obligándole a defender la parte superior. En este momento, al defenderse rápidamente de ese ataque, tengo ya todo el costado vulnerable para lo que es la técnica final del Toritake, que atingirá la área de las costillas, también llamado a Paragoné Giri. En la segunda técnica, en el Mibandre Sufodosa, vamos a ver algo similar en términos estratégicos, entre tanto con una complejidad más grande en técnicas. Partiendo del mismo principio, lo que va a hacer es lo que será un Tsukiru Kote Giri, que es un ataque rápido que va a avisar de desestabilizar para cortar el brazo. En este momento no le voy a permitir hacerlo, por lo tanto, al hacer eso, avanzo ya sorprendiéndole con el blanco inferior. Una vez aquí, la lámina apenas sube, y tenemos el segundo blanco que será el brazo. Al hacer eso y aproximar el Maai, puedo utilizar finalmente un Tsukate, por la fiesta esa que finaliza la Tsukat, en el rostro. Y una vez impactando, tengo aquí toda la área del cuello ya vulnerable para el ataque final, finalmente, con la lámina. Así podemos ver algunas características muy básicas del Tsukiru Také, y que nos va a facilitar identificarlas cuando vemos una secuencia de Kenjutsu.